El presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Rodríguez Tenorio, ha presentado el cartera anunciador del Corpus en compañía de dos representantes de las hermandades sacramentales de Chiclana, uno en nombre de la del amor y otro en nombre de la de San Juan. Cada una de ellas celebrará sus respectivos triduos. Yo por mí es simplemente decir a la gente de Chiclana, a los devotos, a los creyentes, que la solenidad del Corpus Christi es la procesión por la antonomasia, es la más importante que tenemos en el año. Acuden los niños de primera comunión, es una solenidad festiva, de alegría y bueno, yo espero que la gente, aunque sea un sábado, no un domingo, un domingo por la tarde, pues bueno, aunque haya calor, nos vengamos prontito de la playa para poder asistir a esta solemne procesión. Por parte de la hermandad de San Juan Bautista, patron de Chiclana, lo que venimos a hacer es darle continuidad a lo que son nuestros cultos que llevamos ya tradicionalmente durante estos años. En este caso, este año, por la especialidad, por lo especial de que coinciden las fechas junto con el triduo a San Juan Bautista, pues será un triduo conjunto, un triduo eucarístico, donde celebraremos en honor del Santo Patrón y, por supuesto, de nuestro titular, que es el Santísimo Sacramento del Altar. Este triduo tendrá lugar durante los días 20, 21 y 22 y lo culminaremos el día 23, como bien ha dicho Juan, con la procesión de gloria y alabanza a Jesús sacramentado. En representación de la hermandad del amor, pues nosotros, también como hermandad sacramental, tenemos dentro de este tiempo nuestro triduo a Santísimo. Lo tendremos después de finalizado el Corpo. Comenzaremos los días 25, 26 y 27. Y este año contamos con la presencia de Jesús Romero, que vamos a vivir con él unos diálogos con el Señor, donde nos va a poner más todavía delante del Santísimo y poder estar con él un rato. Rodríguez Tenorio ha animado a acudir a la procesión y remarcado que la procesión del Corpus es la más importante para los cristianos. Gracias. 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 Gracias.